Huracán participó de la ceremonia de inauguración de las nuevas instalaciones del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación CENEA. En nombre de las autoridades miembros del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación CENEA, agradecerles la presencia de todas y todos a esta ceremonia que tiene por objetivo la inauguración oficial de las nuevas instalaciones del CENEA, así también la entrega de reconocimientos y lanzamiento de la nueva imagen institucional. Así como de la presentación oficial de sus nuevos miembros, evento que fue acompañado también por el Consejo Nacional de Universidades CNU. Yo creo que estamos en un momento de transición de un consejo saliente que hizo su aporte, de los cuales hemos quedado dos y hay tres nuevos miembros. ¿Qué significa? Significa que vamos a una nueva etapa de acreditación de carreras, de grado y posgrado y una nueva etapa también de trabajo conjunto con el CNU, porque estamos ya en un nuevo contexto en el cual tenemos que ordenar la educación superior. CENEA debe recoger la diversidad de las instituciones y de sus miembros. En este caso, Huracán ha sido un aporte importante para el CENEA durante los cinco años salientes y la elección de la doctora Tinoco es un reconocimiento al trabajo de Huracán y también a la representación de la mujer caribeña y eso para nosotros es de gran satisfacción. En la apertura del acto de inauguración se presentó a los nuevos miembros electos para el periodo 2023-2028, conformados por la doctora Maribel Duriez González, presidente, el máster Mario Caldera Alfaro, vicepresidente, la doctora Mercedes del Carmen Tinoco, miembro, la doctora Xiomara Argentina Machado, miembro y Julio César Orozco Alvarado, miembro. Nuestra asistencia como Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense es porque también vamos a ser galardonados con un reconocimiento que hace el CENEA a todo el trabajo que desde Huracán se ha venido haciendo para apoyar los procesos que logran que para estas alturas Nicaragua como país tenga prácticamente definidos todos los criterios sobre la cultura de la calidad, cómo gestionar la calidad educativa en la educación superior en Nicaragua. Es un gran compromiso con nuestro país, con la sociedad, es un compromiso con la calidad, es un compromiso para que el proceso de formación de los niños que entran a la escuela hasta llegar a nuestras universidades puedan en ese trayecto recibir una educación de calidad y creo que a eso apunta el país en función de contribuir al Plan Nacional de Lucha contra la Pabreza y el desarrollo del país, donde claramente el lineamiento es tener una educación de calidad en todos los niveles, para todos y todas, logrando que en este caso, en el caso de la educación superior estos procesos se den en el marco de la calidad. Posterior, la doctora Maribel Duriez en sus palabras centrales resaltó los logros obtenidos gracias a un trabajo que une a todos los sistemas educativos de Nicaragua para garantizar esa educación de calidad para las y los nicaragüenses. Entre las acciones más relevantes del periodo también podemos mencionar que de febrero a julio del 2023 que en la esperábamos la elección del siguiente periodo a los nuevos miembros hemos concluido el manual de acreditación completo para las instituciones para otorgar la acreditación por cinco años y también el manual de evaluación y acreditación de carrera documentos que serán presentados en este mismo mes una vez que se haya convocado al proceso de acreditación en el presagente. En el acto, Huracán fue reconocida por su invaluable aporte a la mejora de la calidad educativa mediante la designación de académicos que han sido parte de la elaboración y validación de los documentos institucionales. Este reconocimiento se hizo junto a otras universidades nacionales. Al finalizar se hizo el corte de cinta que dio por inaugurado este nuevo contexto para la educación universitaria en Nicaragua. Para Huracán, Dara Contreras.